Porque eso tuvo que haber sido Clovis Bueno, por eso te lo digo Ustedes se acostaron y estaba todo apagado Claro, no, estaba todo bien Pero te cuca Y ellos estaban ahí No sé, yo me metí y no había nadie El día de hoy en la casa de los famosos Mari Piri y Patricia vieron todo el desastre que hizo Clovis Y sin embargo Patricia dijo que no, que así lo iban a dejar Pero Mari Piri mencionó Es que esto lo hizo Clovis Y mira, es mejor recoger y no decir nada Y Patricia, pero es que es lo que ellos quieren Que uno se moleste Simplemente lo dejaron Pues de una forma malintencionada Ya saben que tú y yo nos despertamos siempre primero Por eso lo han dejado para nosotros Y le pregunta a Mari Piri ¿Eso estaba así anoche? Y menciona a Patricia No, eso no estaba anoche así Con lo cual entonces da cuenta Mari Piri No, es que entonces ha de haber sido Clovis Porque es evidente que es el tipo de persona Que hace este tipo de bromas Y bueno, simplemente ella menciona Que no, no sabe quién lo hizo Pero que todo estaba bien anoche Por lo cual ella quería dejar todas las cosas así Y Mari Piri mencionó Mira, hay que dejar todo acomodado Y simplemente no decir nada Ellos están buscando problema Pero bueno Patricia me decía Mira, un día Solamente un día Hacemos lo mismo para ellos Y tú vas a ver Cómo Se enojan Y el doble Porque Están tan acostumbrados a hacer las cosas Pero si tú Se las regresas a ellos Es ahí Cuando van a estar Diciendo Criticando Por lo que Sucede Pero solamente un día Un día Hacemos algo Y vas a ver Cómo ellos se alteran Y simplemente No lo van a contemplar Pero bueno Mari Piri dice Mira Este Ya todo está arreglado Ya todo está bien Y simplemente No hay que dejar Que nos provoquen Simplemente Pasar de largo Y bueno Con que estás cuenta Clovis lo dejó Hacia ayer De tal forma Que lo estaban Intencionando Para que Paulo se enojara Pero Mari Piri menciona Vamos a pasar de largo Con ellos Simplemente Lo recojo Por Que no se vea De esa forma Y evitar el conflicto Simplemente Para que los demás Vean todo bien Y bueno Mari Piri simplemente Se va Pero sabe que es Clovis Y habla con las cámaras De miren Lo que están haciendo Estas personas Quieren provocarnos Y bueno De mi parte sería todo Nos vemos en el próximo video